madridistas del universo bienvenidos a nuestro canal no pasa un solo día sin que algún medio aluda al futuro de hendrick el atacante de apenas 16 años ha logrado hacer historia con el palmeiras y su sensacional rendimiento no ha pasado desapercibido para los clubes más poderosos del viejo continente entre quienes siguen sus pasos con mayor interés despuntan los dos grandes de la liga española tanto barcelona como real madrid creen que el canariño puede convertirse en uno de los jugadores más decisivos del panorama mundial y ya valoran al igual que el psg la posibilidad de reclutarle en estas últimas horas el diario digital el debate no ha dudado en señalar al combinado de chamartín como el gran favorito para hacerse con sus servicios gracias a la mediación del jefe de ojeadores blanco yunica la faz del conocido agente warner ribeiro y de ronaldo nazario tanto el jugador como su entorno parecen haber dado ya prioridad a su posible desembarco en el santiago bernabéu tras convencer al talentoso delantero a la entidad merengue le queda ahora por delante el arduo trabajo de alcanzar un acuerdo con el palmeiras los de sao paulo se aferran por el momento a los 60 millones de su cláusula pero los madrileños no quieren pasar de 40 a 45 millones lo mismo que pagaron por vinicius y rodrigo por un jugador que dada su edad no podría aterrizar en la capital de españa hasta dentro de un par de años nosotros creemos que la demanda de los clubes interesados hará que el real madrid tenga que pujar más fuerte para hacerse con sus servicios si no lo fiche ahora en unos años tendrá que pagar mucho más de 100 millones por su fichaje muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo gracias gracias